¿Dónde que tú estás? Una vaina bien natural Eww Joan ¿Dónde que tú estás? 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 Máquete, fíjate, tú estás Máquete, fíjate, fíjate, loco, volvete Míri, fíjate, María, te cojiste Gojá, no te cojiste Máquete, fíjate, tú estás ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Vile! ¡Yo amo! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te digo que. Soy un bacano. Yo te digo que. Mando rompando. Yo te digo que. El trabulado. Los tigres que. Me están montando. Yo soy duro mami. No lo chan. No me lo que. Yo soy duro mami. No me lo que. Pero Maglioni. Dejen se enfoque. Yo soy duro mami. No me derroque. Yo soy duro mami. Dejen se enfoque. Tipo bacano. Es el buro aguanto. Tigre duro. Que me está rompando. Suena Jaleto. Que me está rompando. Los mineros. Este me suporto. Los tiguerones. Para ir viniendo. Mami ven. Súbate mítame. Que yo lo pago. Mami ven. Súbate mítame. Que yo lo pago. Mami ven. Súbate mítame. Que yo lo pago. Mami ven. Que yo lo pago. Mami ven. Jajo. ¡Este! ¡Viva, Rana! ¡Me sigo a tu gato! ¡Quintá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!